Decirte que no amor, a ti mi amor de ver A ti mi mujer, decirte que no amor A ti mi amor de ver Decirte que no amor Nunca estás sola junto a él Sabemos que te ha revelado Y yo te muero protegido Que te siento de tu amor Que yo decíte que no amor Solo un volado sin tener que yo Si a ti mi mujer, decirte que no son los dos Escucharé a mi amor A ti mi mujer, decirte que no 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 amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!